Bienvenidos sean de nuevo al curso de Golan. En esta ocasión veremos cómo utilizar librerías de terceros y cómo organizar nuestro proyecto en diferentes carpetas o packages. Muy bien, como hemos visto en lecciones anteriores, cada vez que necesitamos utilizar variables o funciones que pertenecen a un package externo, debemos utilizar el keyword import. Por ejemplo, podemos hacer un import del package fmt. Dentro de fmt nosotros tenemos múltiples funciones que podemos utilizar. Incluso tenemos una interfaz, tenemos más que todo funciones. Por ejemplo, la función de println, que imprime algo en la consola y hace un salto de línea. Podemos decir mensaje. Al salvar podemos ejecutar nuestro programa, go run, y vemos que estamos haciendo uso de la función. Sin embargo, ¿qué sucede cuando queremos utilizar librerías de terceros? Bien, la metodología no cambia tanto. Sin embargo, para poder utilizar una librería de terceros, debemos importarla a nuestra computadora. Para eso podemos utilizar el comando get de Golan. Así que podemos ir a la consola, utilizar el go, y luego el comando get. Y lo que sigue después del comando get sería la URL del repositorio donde se encuentra nuestro código. Así que para esto podemos... Voy a descargar esta librería de este repositorio de Golan. Lo cual nos genera un UID aleatorio. Así que si vemos, aquí está el comando que debemos utilizar para instalarlo. Voy a copiarlo. Y eso me lo voy a llevar a la consola. Voy a borrar esto de aquí. Lo copio. Y doy Enter. Luego de eso vemos que me acaba de descargar la versión 1.3.0. Y si vemos nuestro archivo de go.mod, vemos que ha sido modificado. Si reviso, vemos que aquí está listando esta dependencia. Vemos que necesito descargar este paquete para que la aplicación funcione. Asimismo vemos este otro archivo que se acaba de generar de forma automática. El go.sum. Y este tiene nuevamente toda la información necesaria de nuestro paquete. Esto se va a ir generando de forma automática cada vez que estemos descargando y utilizando más librerías. Una vez que esto esté listo, podemos utilizar el código. Yo tengo instalado la extensión de Golan en Visual Studio. Esta se la recomiendo totalmente porque nos ayuda a importar las librerías de forma automática. Así que yo puedo simplemente decir UUID, doy punto y vemos todas las demás funciones que están disponibles para nosotros. En este caso voy a utilizar la función new. Y esta función lo que hace es que genera un string automáticamente de forma aleatoria. Y esto lo podemos guardar en una variable. Si doy control S para guardar, la extensión me acaba de importar de forma automática la librería. Y vemos que tiene el path del repositorio. Esto es lo que le ayuda a Golan para poder descargar dicha librería. Así que ahora yo podría simplemente decir fmt.printfn y voy a imprimir en la consola el ID que se acaba de autogenerar. Así que regresamos a la consola, go run main y vemos que ya se está ejecutando el código. Muy bien, ¿cómo funciona o dónde se está guardando la librería que acabamos de descargar? Porque si vemos en la estructura de mi proyecto no veo ninguna carpeta que contenga la librería, como es el caso de Node. Bien, en Golan estas librerías se guardan en nuestra computadora para poder ser referenciadas en múltiples proyectos. Si vamos a la ruta donde instalamos nuestro trayectoria de Golan, podemos ir a la carpeta de package, luego mode, luego la carpeta de github. Y dentro de github debería estar una carpeta con el usuario que corresponde. En este caso el usuario es Google. Y aquí tenemos la carpeta de Google. Y dentro de Google van a aparecer todos los proyectos o librerías que hayamos descargado anteriormente. En este caso aquí vemos la librería que yo descargué, que es la UUID, la versión 1.3. De esta forma, si en otro proyecto necesitamos utilizar este mismo package, pues no será necesario volver a descargarlo, porque ya se encuentra en nuestra computadora. Muy bien, ahora que hemos visto que los packages pueden ser importados de esta forma y pueden ser utilizados en nuestro proyecto, vamos a hacer una pequeña dinámica donde vamos a crear un package interno de la aplicación y lo vamos a utilizar en nuestro package main. Así que para eso voy a crear una carpeta en el directorio raíz de nuestro proyecto y esta carpeta se va a llamar countries. Dentro de countries voy a crear un nuevo archivo de Go. Countries.go Y recordemos que cada archivo de Go debe pertenecer a un package, así que en este caso el package se va a llamar countries nuevamente. En Golan, si una variable inicia con minúscula, en este caso digamos myCountry, es de tipo string y va a ser igual a Japón. Cada variable, función o constante que inicia con minúscula, significa que puede ser usada solamente dentro del paquete. No puede ser utilizada fuera del paquete. Si yo voy a main, yo no puedo utilizar countries. Si vemos el Visual Studio Code no me muestra ninguna sugerencia porque esta variable es privada. Sin embargo, si yo creo un nuevo archivo, myCountries.go y este archivo pertenece al paquete de countries, yo puedo utilizar esa misma variable. Entonces yo puedo decir myCountry2 va a ser igual a myCountry. Si vemos, Visual Studio Code me está dando la sugerencia de esta variable porque es accesible dentro del mismo paquete. Este archivo de Golan se encuentra dentro del paquete de countries, aunque este otro archivo de Golan se encuentra dentro del paquete de countries. Así que ambos archivos tienen acceso a la misma variable. Asimismo, dentro de countries, yo tengo acceso a myCountry2. Vamos a crear una función. func va a ser igual a new. Y aquí yo tengo acceso a ambas variables, tanto como myCountry, asimismo como myCountry2. Y son accesibles dentro del paquete de countries. Así que bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa si queremos exportar una variable o una función? Bien, eso es tan simple como simplemente iniciando dicha variable o función con una letra mayúscula. Ahora, la función new está siendo exportada del paquete. Significa que ahora es pública y puede ser utilizada por paquetes externos. Voy a borrar este archivo. Y si yo voy a mi archivo de main, ahora yo tengo countries, punto, y vemos que ya me muestra la información de new. Muy bien, ahora ya tengo una variable privada y tengo unas funciones públicas. Y con esto ya podemos empezar a estructurar nuestro proyecto de la manera que nosotros deseamos. Lo que vamos a hacer es una base de datos en memoria de diferentes países. Y vamos a tener la opción de seleccionar uno de esos países como nuestro país favorito. Así que para eso voy a crear una nueva variable que se llamará collection. Y esto será un arreglo de string. Dentro de colección vamos a tener todos, vamos a tener los valores de los diferentes países. Así que voy a crear una nueva función que se llame func add. Vamos a agregar un país a la colección. Y este va a recibir la función. Y este va a recibir un parámetro que será el country. Que será de tipo string. Y es lo que vamos a agregar a nuestra colección. Así que si recordamos la lección pasada de arreglos y slices. Para agregar eso simplemente diremos collection es igual a append collection, country. Así que vamos a agregar a esta colección el valor de country. Y esto lo vamos a setear nuevamente al valor de collection. Voy a borrar esta función de new. Vamos a borrar los espacios vacíos. Voy a borrar esto de aquí. Perfecto. Ahora, necesito una función que me permita listar los países. List no hará otra cosa más que hacer un print line de todos los países que se encuentran en nuestra colección. Así que para eso vamos a hacer un ciclo for. De todos los countries. De range de countries. De hecho, para tener un mensaje más personalizable vamos a crear una variable. Vamos a utilizar printf. Y en este caso vamos a poner el formato. Dentro del formato necesito el contador. Y vamos a hacer lo siguiente. Porcentaje de significa una variable de tipo numérico. Punto. Porcentaje s significa una variable de tipo string. Así que vamos a pasar el valor del contador. Y el valor del country. Significa que en el primer valor tendríamos uno, punto, y el valor del país. Una lista numerada de los países. Muy bien. Así que podemos regresar a nuestro archivo de main. Y vamos a empezar a agregar países. Countries.add Vamos a agregar insane. Esto lo vamos a duplicar. Vamos a agregar México. Vamos a agregar mi país. Japán. Y por último vamos a agregar Spain. Después de haber agregado todos los países vamos a listarlos. Countries.list. Perfecto. Ahora vamos a correr nuestra aplicación. Go run. Y vemos que en efecto estamos listando los países. Sin embargo, el formato no es el que esperaba. Así que vamos a corregir el formato. Printf no tiene ningún salto de línea. Así que vamos a agregarle dicho salto de línea. Con una contrapleca y la n. También vemos que el contador inicia en cero. Y eso está bien porque el contador inicia en cero. Sin embargo, para nuestra lista ordenada vamos a agregarle un 1 para que inicie en 1 hasta el número 3. Vamos a intentarlo de nuevo. Y ahora sí. Vemos que tenemos la lista de nuestros países. Iniciando con el contador 1. Y llegando hasta el número 4. Ahora vamos a agregar la funcionalidad para seleccionar nuestro país favorito. Así que vamos a agregar func setMyCountry. Nuevamente vamos a recibir un valor de un country. De tipo string. Por ahora no vamos a retornar nada. Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar si el valor del país que estamos mandando existe dentro de nuestra colección. Si eso es verdadero, entonces vamos a seleccionar MyCountry con el valor que estamos mandando. Así que nuevamente vamos a hacer un ciclo for. En este caso no me interesa el contador. Solo me interesa el valor del country. Y esto va a ser igual al range de collection. Si C es igual al country, entonces MyCountry va a ser igual a country. Vamos a probarlo. Después de haber agregado todos los países, vamos a decir countries setMyCountry. Y vamos a seleccionar Japan. Y para no hacer trampa vamos a borrar el valor por defecto que tiene. Y revisemos qué sucede. Ah, perdón. Para revisar que todo está funcionando, vamos a modificar nuevamente el formato de nuestra lista. Y lo que haremos es que a la par del país que corresponde a MyCountry, vamos a ponerle un mensaje que indique cuál de todos los países es el país que yo seleccioné. Así que, bien, para eso, en cada iteración vamos a preguntar si el valor de country es igual a MyCountry, el valor que tenemos dentro de nuestro paquete, que es este. Si eso es verdadero, entonces vamos a tener una variable que diga MyCountryMessage. Inicia con un string vacío, pero si encontramos que está seleccionado nuestro país, vamos a decir MyCountryMessage. Y luego de esto, simplemente vamos a agregar ese valor, porcentaje S, al mensaje que estamos mostrando. Así que ahora, después de la C, coma MyCountryMessage. Bien, ahora sí, regresemos a Main, ya seleccionamos un país, y ejecuto el programa. Y vemos perfectamente que, después de haber seleccionado Japan, en la lista a la parte de Japan, aparece MyCountry. Es por esta condición que acabamos de agregar, donde si el valor que estamos iterando, en este caso fue Japan, es igual al valor que está guardado como MyCountry, en ese caso, vamos a agregar este mensaje. MyCountry. Para todos los demás casos, pues simplemente se está agregando un string vacío, lo cual no se ve nada en la consola. Y ya con esto tenemos listo nuestro pequeño paquete. Sin embargo, ya que este es un paquete que está siendo utilizado por terceros, por paquetes externos, es muy importante poder mostrar errores, en todos los casos que puedan suceder errores. Uno de ellos, es en esta función de SetMyCountry. ¿Qué sucede si yo agrego un país que no existe? Vamos a agregar cualquier valor. Y vemos que no sucedió nada. La aplicación no dejó de funcionar. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que algo falló. Simplemente sigue corriendo. Es una buena práctica poder detectar los errores en tiempo de ejecución. Así que en ese caso, para SetMyCountry, aparte de recibir un parámetro, ahora vamos a retornar un error en caso que exista dicho error. Así que para eso, indicamos que esta función de SetMyCountry va a retornar una variable de tipo error. Para esto, vamos a refactorizar este método. Vamos a crear una función que sea de tipo privado. Esta función se va a llamar IsInCollection. Esta función va a recibir un country. Y si este valor existe dentro de nuestra colección, va a retornar un true o si no, un false. Para esto, nuevamente, vamos a tener el ciclo for. En caso que sí exista, vamos a retornar true. Si este ciclo terminó y no lo encontramos, significa que no existe. Así que por eso, vamos a retornar false. Bien. Ahora regresamos a la función de SetMyCountry y vamos a borrar esto. Ahora simplemente tenemos que llamar esta función de IsInCollection y vamos a decir si el country IsInCollection, perdón, si no existe en la colección, en ese caso, vamos a retornar un error. Para eso, vamos a decir, vamos a crear una nueva variable que se llame error not found. Esto va a ser igual a errors, el paquete errors punto new y dentro de new podemos poner el mensaje de nuestro error. Country not found. Ahora tenemos esta variable que es de tipo error, así que la vamos a utilizar y si no existe en la colección, simplemente retornamos esa variable. En caso que esta condición no se cumpla, significa que sí existe en la colección y lo que vamos a hacer es agregarlo a la variable MyCountry y vamos a retornar un error vacío con la interfaz Neo. Neo significa que no existió ningún error, por lo tanto retornamos algo vacío. Bien, regresemos a nuestra función de main y ahora vemos que setMyCountry también devuelve un error, así que podemos capturar ese error en una variable y si el error no es Neo significa que existió un error. Si existe un error puede ser controlado de muchas maneras dentro de nuestra aplicación pero por ahora por motivos de demostración simplemente vamos a utilizar un panic lo cual va a detener nuestra aplicación y vamos a mostrar el error en la consola. Así que regresemos a la consola y ejecutemos el programa go run y vemos que en efecto me está dando un error y dice country not found también también me muestra en la línea del archivo donde se dio el error y me da un status code diferente de 0. Ok, ahora sí, si nuevamente yo cambio el código y pongo un valor correcto ahora vemos que la aplicación continúa sin problemas y todo funciona perfectamente. Muy bien, por último solo nos falta agregar un poco de documentación a nuestras funciones. Si regresamos al paquete de main vemos que list, setMyCountry y add no tienen ninguna descripción de qué es lo que hacen, simplemente tienen el nombre de la función. Así que en godan es muy fácil agregar esta documentación. Arriba de la función agregamos un comentario el cual inicia con el nombre de la función seguido con una breve descripción. Agrega el valor de un país a la colección de países. Terminamos con un punto setMyCountry agregamos un comentario inicia con el nombre de la función y luego la descripción. Selecciono un país como país favorito y así lo podemos hacer para todas las funciones que sean que estén siendo exportadas en nuestro paquete. con esto podemos regresar a main y si vemos cuando estamos utilizando nuestro paquete list y add y todas las demás funciones ahora tienen una breve descripción en nuestro editor de texto. vemos que tenemos la función add la función list y la función de setMyCountry muy bien esto ha sido todo espero que el video haya sido de mucha ayuda y los esperamos a la próxima.